Prepara la chamarra, prevén caída de lluvia y agua nieve en diversas zonas del país. Para este día, el Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua informó que la onda tropical número 28 y un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo de México ocasionarán lluvias intensas en Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, así como lluvias aisladas e intervalos de chubascos en la Ciudad de México y el Estado de México. Se anticipa cielo parcialmente nublado, un ambiente frío y posibles bancos de niebla en las zonas altas del Valle de México. En este sentido, existe la probabilidad de caída de agua nieve o nieve en las cimas montañosas superiores a los 4.500 metros sobre el nivel del mar, especialmente en zonas cercanas al pico de Orizaba, Iztacihuacu y Popocatepecu. Recomiendan a la población estar atenta a los cambios en las condiciones climáticas y a las indicaciones de las autoridades locales y fuentes oficiales.